Las posibilidades han aumentado a 25 mil dólares la recompensa por información sobre el asesinato de un niño de dos años en el suroeste de Miami-Dade que murió en medio de un tiroteo. Además estaba montando, estrenando una patineta. Carla de Castro nos trae el informe. Gracias, buenas tardes. A tres días de la muerte de este pequeño, la policía de Miami-Dade todavía se encuentra custodiando el complejo donde se registró el hecho. Más temprano estuvieron repartiendo volantes en aras de hallar al pistolero. Colonel Williams Thomas, de dos años, se encontraba jugando en el patio de su casa en Arthur Mace Villas, al suroeste de Miami-Dade, cuando una bala perdida acabó con su corta vida poco después de las seis de la tarde del viernes. Las autoridades elevaron la recompensa a 25 mil dólares con miras de obtener información valiosa que ayude a capturar al responsable. Este niño podía ser uno de nuestros hijos, solamente dos años de edad, y eso no se puede tolerar. La policía de Miami-Dade va a usar todos los recursos disponibles para encontrar el individuo responsable por esto. Decenas de marcas de balas en las paredes del complejo ubicado en la 215 calle del suroeste con la 114 Court, advierten la peligrosidad del lugar. Un problema que preocupa a esta vecina y amiga de la madre del niño fallecido. No vi lo que ocurrió, pero estoy muy triste por esta tragedia. Él jugaba a menudo con mi nieta, no tengo palabras para esa familia. Algo tienen que hacer las autoridades, porque aquí hay una balacera a cada rato. La mujer agregó que en la Navidad pasada una bala entró por su ventana, afortunadamente sin herir a nadie. De igual forma, aseguró que la inseguridad del lugar mantiene a los vecinos en zozobra, a pesar de las cámaras de vigilancia. No tenemos ninguna descripción del sospechoso y por eso necesitamos la ayuda de la comunidad. Cualquier persona que oyó o sepa algo, que nos llame inmediatamente. Si usted tiene información importante sobre este caso, llame anónimamente al 305-471-8477. Soy Carla de Castro para América Noticias. Gracias. 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 Gracias.